La primera manifestación que hicimos, el gobierno del estado nos dio esta plataforma para que ingresáramos a un préstamo que nos iban a dar de 10 mil pesos. Nos metimos en la plataforma, afiliamos a, por mi parte los compañeros que quisieron o tenían necesidad de ese préstamo, pues lo hicimos. Lo hicimos todo con base a todos los requisitos que nos pidieron, porque esta plataforma para que tú entres está difícil. Ahora, si tú no cumples con unos ciertos lineamientos, no te dejan avanzar. Con la novedad de que me hablan por teléfono el martes o miércoles, donde me explican que quedo fuera del programa del préstamo Jorge, yo no di las fotos en mi casa, nunca nos las pidieron, nunca nos las pidieron. Nos pidieron notas de compras del negocio o facturas. La licenciada que atendió a los boleros ese día le dijo que no nos preocupáramos, que porque como muchos no pedimos facturas, no facturamos, que entonces esa lo iban a pasar por alto. Pero yo sí entregué notas de mis compras. Yo cumplí con todos los requisitos, si no yo no hubiera tenido esta plataforma. Nos piden una foto del puesto, de que estamos dentro del puesto. ¿Cómo nos vamos a sacar la foto? Está cerrado el parque, no podemos abrir. Ahora, muchos sacamos mercancía, lo que se echaba a perder, porque no sabemos qué tiempo va a durar esta contingencia. Nosotros somos 67. 67, de aquí, ahora como yo represento a Parque Lagos, una parte, los pecajetes, pues también ellos quisieron entrar y también a ellos todavía no les avisan porque hicimos trámites. ¿Los más seguros que le van a hacer lo mismo? Es lo mismo, ¿por qué? Porque la intención era entretenernos, darnos a tole con el dedo y no darnos nada, porque andan con tanta hipotresía, engañando a la gente. Y si tienen el dinero, pues ¿por qué no lo quieren soltar? ¿Por qué tanto problema? Estamos en el parque, no nos vamos a ir del parque a vender la caseta, que vale mucho más. Por 10 mil pesos, que ellos ya quieren quitar las bañas y abrir el parque y le echar a vender. Ahora, tenemos la amenaza de acá, de secretario del ayuntamiento, de gobernación, de que si nosotros abrimos el parque, nos van a echar a la policía. ¿Así les dijo? Así se lo comentó a una compañera, que fue y le dijo, es que en el parque ya dijeron que van a abrir. Ah, que ni lo hagan, porque les vamos a echar a la policía. Gracias.